Bueno, bueno, feliz tarde, bienvenidos, realmente contento, orgulloso, agradecido por la invitación de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y todos los organizadores de la Expo Inmueble Venezuela, realmente un extraordinario trabajo y mi reconocimiento a tanta dedicación en los detalles, felicitaciones y nuevamente gracias por la invitación. Hoy vamos a estar hablando acerca de esta pequeña conferencia llamada los cinco retos del inversor venezolano, vamos a estar conversando acerca de cuál es mi idea de cómo piensa el inversor venezolano específicamente en el área inmobiliaria, pero quiero también comenzar hablando acerca de la Venezuela de hoy, un poco de los datos resaltados en algunos de los estudios específicamente, este es un estudio que levantó Eduardo Porcarelli y él, pues en este estudio él muestra que 188 de 190 países, o sea, Venezuela en este momento está en la posición 188 entre los países en desarrollo del Banco Mundial, estamos en la posición 176 de 179 países en lo que es la percepción de corrupción, 133 de entre los 144 países en la edición 2019 de Índice Mundial de Competitividad, 127 de 129 países estudiados en el Índice Mundial de Respeto a Derechos de Propiedad, 30 posiciones de los países más frágiles del mundo, realmente nosotros estamos entre los 30 países, de acuerdo a la percepción que tiene el mundo de Venezuela, de los más frágiles que existen, 96% según un estudio de la UCAP en el año 2020, tenemos pobreza en nuestros hogares venezolanos, y el Fondo Monetario Internacional indica que solo 5 economías tendrían una tasa de crecimiento negativa en el año 2021, y como verán, Venezuela lidera lamentablemente este indicador. De hecho, para el año 2022, el Fondo Monetario Internacional estima que solamente Venezuela va a estar en negativo en cuanto al crecimiento económico, y eso pues habla mucho de lo que estamos viviendo hoy día. Sin embargo, también hay otro análisis que salió en estos días, interesantísimo, de Rodrigo Naranjo, que habla sobre Venezuela, el renace de la inversión inmobiliaria, renace de la inversión extranjera, y hablaba de algunos ejemplos de compañías que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros, y bueno, eso aparentemente pues muestra señales de que Venezuela está haciendo foco de atención de algunos inversionistas internacionales, pues también habla en este artículo acerca de las ventajas comparativas y competitivas de Venezuela, habla de lo que es un mercado emergente y cómo Venezuela es considerado un mercado emergente con ventajas, digamos así, comparativas, y yo recuerdo muy bien en la universidad cuando hablábamos de ventajas comparativas y ventajas competitivas, y básicamente Venezuela está llena de ventajas comparativas, y lamentablemente cada día menos tenemos ventajas competitivas para hacernos un espacio en el mercado internacional, ya sea de exportación o de productividad en algún segmento en particular. Pero más allá de todo esto, es revisar realmente qué está pasando y qué está pasando con los inversionistas que están poniéndole mirada a Venezuela, y yo lo observo como que hay dos tipos de inversionistas, los inversionistas locales, los inversionistas internacionales, los extranjeros. Los inversionistas locales los podemos clasificar entre aquellos que no tienen ninguna expectativa de salir de Venezuela, ellos están claros que su crecimiento de familia, de negocios, es en Venezuela, así que ellos reinvierten, y hoy día pues tienen más ventajas que antes porque pueden movilizar libremente la moneda fuerte, el dólar, y no pierden patrimonio como ocurría unos años antes, que yo invertía, pues invertíamos dólares en el país y luego no sabíamos cómo repatriarlos o cómo convertirlos en moneda fuerte de una manera más sencilla. Hoy día es más factible, y por supuesto eso permite que muchos inversionistas estén en Venezuela más tranquilos de reciclar sus patrimonios en oportunidades de negocio bien puntuales. También pueden estar aquellos que son los que pues tienen negocios y interesante a nivel de inversiones locales, de inversionistas locales, están aquellos que sencillamente están aprovechando oportunidades, aprovechando espacios porque al abrirse espacios porque muchas empresas han cerrado, porque muchos grandes empresarios se han ido del país, estos fondos que no tienen por razones, de hecho la pandemia ha ayudado muchísimo a que mucha gente no ponga la mirada fuera de Venezuela, sino que sencillamente diga, bueno, si no puedo salir, no puedo cuidar mis negocios afuera, es momento de ponerle atención e invertir un poco de mi patrimonio acá, apostar quizás a un mediano o largo plazo, aunque nosotros como venezolanos estamos acostumbrados a hacer inversiones de muy corto plazo. Luego están los inversionistas arriesgados, los conservadores, los, yo los llamo los sofisticados, son aquellos que, oye, no me gusta ni arriesgar mucho, ni ir tampoco muy conservador, que tampoco me aprovecho las oportunidades que existen, y en este momento yo pienso que el que está invirtiendo en Venezuela es alguien que, a mi parecer, es alguien que decide apostar a una visión de 5 o 10 años, tenemos los dos extremos porque tenemos aquellos extranjeros que vienen y dicen, bueno, yo voy a apostar a 5 o 10 años a una revalorización o una mejora sustancial de la economía o del tema político, pero también están los que no piensan tan largo plazo y ven oportunidades en el día a día, y nosotros estamos acostumbrados como venezolanos, estamos acostumbrados a hacer inversiones rápidas, invertir y recuperar y generar márgenes gigantes. Y bueno, para nadie es un secreto el tema de que la especulación de los precios a nivel de dólares, que tampoco se entiende, el tema inflacionario en dólares es como complejo entenderlo, pero perfectamente en nuestro país, muchos inversionistas están aprovechando parte de este proceso económico para hacer inversiones de corto plazo y recuperar rápidamente sus ingresos, sus inversiones, con unos retornos bien atractivos. Entonces, tenemos dos tipos de inversionistas, el extranjero, nosotros como marca, en Sky Club hemos recibido clientes de Italia, de España, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, que están llamando para averiguar cómo ellos pueden comprar un apartamento, porque para nadie es un secreto que un apartamento que pudiera costar en cualquier capital del mundo 200 o 300 mil dólares lo podemos conseguir en las principales ciudades de Venezuela por menos de 50 o 60 mil dólares en dimensión, en características, en tamaño, y por supuesto eso para el inversionista que no está apurado y que está pendiente de aprovechar alguna oportunidad, digamos, de sembrar y especular en 5 o 10 años, pues se convierte en una extraordinaria alternativa. Continuamos un poco con el tema de los inversionistas y el tipo de inversionistas y quiero hablarles de que, curiosamente, hicimos un estudio, se reunió en la Cámara Inmobiliaria un grupo de empresas que representa el gremio en Carabobo y de este estudio hay tres variables que son muy curiosas que yo quiero compartir con ustedes, quizás ya las habrá compartido Francisco o César en sus conferencias, que principalmente a mí me llamaron la atención, 50% de los directores participantes manifestaron realizar más transacciones en el año 2020, 56% de los participantes manifestó que aumentó su productividad y 60% manifestó que aumentó el número de ventas. Nuestra compañía en Venezuela en general, podemos hablar de que los números fueron aproximadamente un 20 o un 25% de crecimiento en volumen y facturación, sin embargo, cuando te enfrentas al tema del costo operativo, que es lo que se enfrenta cualquier inversionista venezolano hoy día, es que el costo operativo se va comiendo las ganancias, entonces tienes que ir creciendo y facturando a una velocidad mucho mayor de lo que una economía tradicional supone crecer. Una economía tradicional supone crecer 5, 6%, 4% al año, 6% cuando tienes una inflación de 1 o 2% y tú ves una diferencia importante a favor del inversor, pero en una economía donde tienes que facturar cuatro veces más para cubrir el ritmo de la inflación, pues se hace difícil en el tema de negocios. Ahora, en el tema inmobiliario, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues existen otras variables interesantes. Bueno, primero, entender que definitivamente el mercado se sigue moviendo, o sea, pandemia, no pandemia, gasolina, sin gasolina, el mercado sigue moviéndose y lo dicen este pequeño grupo de directores que representa la Cámara Inmobiliaria de Carabobo. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Yo, como inversión en Venezuela, ¿cuáles son mis alternativas? ¿Cuáles son los retos que tengo como inversionista? Y quiero compartirles con ustedes algo que hemos preparado que se llama los cinco retos del inversor venezolano. Quiero ser bien claro, la verdad, que me voy a referir específicamente al tema inmobiliario, que es lo que nos apañe el día de hoy. Así que, ¿cuál es la primera pregunta que se hace cualquier persona que tenga que ver con el mundo inmobiliario? Oye, es momento de comprar. ¿Debo comprar en este momento? Y bueno, esa pregunta para mí tiene una respuesta rápida y tácita. Sí, es el momento de comprar. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los escépticos que hay en el mercado, yo dificulto que los precios sigan bajando de manera trascendental o radical. Y creo que, todo lo contrario, hay que aprovechar las buenas oportunidades. Si tú eres una persona que siempre te gusta mejorar tu nivel de vida, que estás buscando alternativas para ampliar el espacio, porque tienes a alguien nuevo en la familia, porque acaba de ser un bebé, porque sencillamente quieres aumentar tu calidad de vida, es el momento de comprar. ¿Por qué? Porque se pueden aprovechar extraordinarias oportunidades. Hay cuentos de cuentos de personas que han aprovechado invertir en casas que antes valían 500 mil dólares y ahora valen el 30 o el 40% de su valor. Y eso solamente se puede hacer en este momento país. Por lo cual, mi recomendación es, sí, aprovecha y compra. Da es el paso. Este es el momento de mejorar tu calidad de vida. Si vas a comprar para invertir, es otro tema. Ya vamos a hablar acerca de eso. Luego viene la segunda pregunta. La segunda pregunta de todos los inversionistas, o el segundo reto, es ¿debo vender en este momento? ¿Es prudente vender? Yo siempre, cuando me hacen esa pregunta, respondo, depende de para qué. Si yo quiero vender para utilizar el dinero en un nuevo negocio, en una oportunidad, o porque necesito sacar el dinero para ayudar a una familia, o quiero diversificar, o básicamente quiero convertir en liquidez mi patrimonio para aprovechar algunos negocios que están frente a la puerta, entonces, obviamente, vende. Es el momento de vender. ¿Qué vas a hacer con el dinero parado? Y sobre todo, si tu necesidad es vender para comprar algo mejor, este es el momento de hacerlo. Entonces, me dicen los propietarios, yo no voy a regalar eso que me costó tanto, pero es que piensa en que sí, vamos. Quizás vamos a sentir que estamos regalando la propiedad a un precio que no nos parece justo vender, porque además sabemos lo que nos costó comprarla o adquirirla, pero es que estamos soltando una propiedad por un valor para adquirir una mejor, por un valor que nunca en la historia hubiese podido alcanzar. Por ejemplo, si yo viviera en una casa de 100 mil dólares y necesito venderla, y hoy el mercado solamente me recibe 40 o 50 mil dólares por esa casa, yo diría, bueno, no, es mal negocio, es súper mal negocio, no voy a vender. Pero si al frente tengo una casa que costaba 200 y que ahora la puedo comprar por 55 o 60, la diferencia entre mi casa actual y la que yo deseaba, esa brecha se redujo. Entonces, es el momento de vender y aprovechar, hacer ese salto y alcanzar esa brecha. Entonces, mi recomendación es, si vas a vender, pregúntate para qué quieres vender. Ahora, si vas a vender y no tienes idea qué vas a hacer con el dinero, no estás apurado, no lo vas a invertir en absolutamente nada, solamente estás vendiendo por miedo, mi recomendación es no vendas, no vendas, porque prefiero mantener los ladrillos y especular quizás a 5 o 10 años a que mejoren las condiciones económicas de nuestro país y políticas, y por supuesto, entonces, poder vender mi inmueble, si necesito venderlo, a un mejor precio. Viene la tercera pregunta, y es, o el tercer reto, y es, ¿debo invertir en este momento? Bueno, ¿basta dar una vuelta por las urbanizaciones de lujo o basta dar una vuelta por los edificios que están reinvirtiendo en su infraestructura a través de pozos o plantas para hacerlos más valiosos? Que hay un movimiento importante de gente invirtiendo en propiedades. Y, bueno, me refiero principalmente al tema residencial. Si nos vamos al tema comercial, quizás estaría más orientado a espacios, no tanto de oficinas, de acuerdo a los datos que manejamos, sino más a espacios de bodegas o de centros de distribución o de bodegones también, que están muy de moda en nuestro país. Entonces, definitivamente invertir en nuestro país es una opción. Ahora, ¿para qué voy a invertir? De pronto, esa es la pregunta que yo quiero compartirte. ¿Cuál es tu intención de invertir? ¿Si vas a especular a 5 o 10 años o vas a comprar a corto plazo? Porque las dos cosas, curiosamente, están funcionando. Tenemos clientes que compran inmuebles, aprovechan una oportunidad, esperan un par de meses y ganan un par de miles de dólares en la transacción y de eso viven. Curiosamente hay gente que está haciendo eso. Pero también hay personas que están comprando inmuebles, aprovechando oportunidades, entendiendo que no deben tener una expectativa mayor a vender ese inmueble en los próximos 5 o 10 años. Entonces, eso es otra manera de invertir. Es otro tipo de inversionista el que se acerca a este tipo de oportunidades. Luego tenemos el cuarto reto. El cuarto reto es, ¿debo alquilar en este momento? Y voy a unir las dos preguntas. Me pregunta, ¿si yo invierto en una propiedad y lo alquilo, ¿es buen negocio? Mira, yo te pudiera decir que en el segmento económico es un extraordinario negocio. A ver, en inmuebles entre 12.000 y 20.000 dólares es un extraordinario negocio. ¿Por qué lo digo? Un apartamento de 20.000 dólares, yo lo puedo alquilar perfectamente en 200 dólares. Vamos a poner un ejemplo. Eso representa el 12% anual y bajo las condiciones económicas de impuestos y de los costos que significa sostener esta renta, porque además en Venezuela estamos acostumbrados a que el inquilino sea el que pague el condominio o el mantenimiento. Estamos hablando del 12% anual. Quiere decir que si yo invierto 200.000 dólares en 10 apartamentos, puedo tener una renta de 2.000 dólares mensuales. Eso es buenísimo, porque en otro país tendría que yo descontarle hipoteca, tendría que descontarle impuestos, tendría que descontarle mantenimiento y se reduciría ese 12% quizás a un 4 o un 5. Así que la respuesta es sí. Ahora, a nivel legal, ¿qué garantías tengo yo para proteger mi inversión? Bueno, es un riesgo. Es un riesgo y por eso estoy recibiendo un 10 o un 12% y no estoy recibiendo un 4, un 5 o un 3, que es lo que da en algunos de los países desarrollados. Definitivamente es un muy buen negocio. Si lo ves en frío, es mejor tener 200.000 dólares en 10 apartamentos de 20.000 rentados que tenerlos en un apartamento fuera de Venezuela cuando la rentabilidad, por supuesto, puede ser mucho menor. Y te lo dice alguien que tiene 18 años en el mundo de bienes raíces promoviendo inversiones internacionales para proteger el patrimonio. Mi formación en el mundo inmobiliario siempre ha sido de recomendar a inversionistas a colocar su dinero en mercados que tengan protección, que la moneda sea dura, que tengan una expectativa de revalorización y que pueda generar una renta mensual que sea mucho más atractiva de lo que deja el banco. Así que, basado en estas condiciones, es curioso decir que es un buen negocio alquilar en Venezuela. Ahora, hay un riesgo legal, es una lotería, hay condiciones de pronto con el tema de crearlo a través de compañías, hay leyes que no están muy claras y que quizás no ayudan a sentirse seguro como inversión, pero es parte de la dinámica del negocio. Por último, el quinto reto del inversor venezolano es ¿será que entonces destino el dinero a otros mercados? Mi respuesta, y siendo un promotor continuo de la inversión en mercados desarrollados, estables, donde pueda proteger mi patrimonio como familia o como empresa, es si tienes un capital que tienes extra y que estás buscando diversificar y que quieres además colocarlo en diversificar a nivel de ingresos o de rentabilidad y además también diversificar a nivel de riesgo, pues yo buscaría un otro mercado, puede ser Estados Unidos o cualquier otro mercado en Europa, por ejemplo en España, ahora en República Dominicana hay muy buenas alternativas, en Miami por supuesto sigue siendo un destino predilecto de los venezolanos, pudiera adquirir un inmueble con una expectativa conservadora de renta, sin embargo tengo la garantía legal de que es un patrimonio que estoy guardando para la familia y por supuesto pensando en una proyección de 5 o 10 años, no menor. Siempre mi recomendación en este tipo de inversiones es pensar entre 5 y 10 años. Entonces con esto voy respondiendo a las preguntas y de estos retos que tenemos como inversionistas venezolanos, ahora todas las manos tienen una muñeca, en este caso la muñeca es la incertidumbre, entonces tenemos que aprender a sostener nuestra mano del inversor venezolano sobre una variable que no la podemos eliminar en ningún momento que es la incertidumbre y por supuesto a mayor incertidumbre normalmente lo que dicen los grandes economistas es que a mayor incertidumbre y mayor riesgo mayores son las posibilidades de ingresos. Eso es lo que dicen los mitos a nivel de inversiones, yo pienso que cada quien tiene que ajustarse a como mejor se sienta y que tanto está dispuesto a apostar, arriesgar o a manejar la incertidumbre dentro de sus variables de inversión. Pero definitivamente el mercado inmobiliario como lo ven sigue siendo una alternativa real, factible para canalizar los patrimonios que estamos generando en nuestro país. Yo quiero ya ir cerrando con esta foto que me tomé con Robert Kiyosaki en el año 2006. Esta foto fue en una conferencia a la cual tuve que ahorrar todo el año, ahorrar y clonificarme para poderlo conocer en el año 2006. En esa conferencia también estuvo Donald Trump y yo en esa conferencia compré un libro de Donald Trump que se llamaba Los mejores consejos de bienes raíces que he recibido. También estaba Anthony Robbins entre los ponentes y un montón de gurús, casi 40 o 50 gurús. De hecho, un poco de historia es que allí en esa conferencia en Nueva York en el año 2006 es cuando a mí se me siembra el deseo de crear una marca venezolana que pudiera competir con las grandes compañías que hoy respeto y admiro muchísimo que son transnacionales, franquicias. Y entonces unos años más tarde después de estudiar los modelos de negocio fue que fundamos Sky Group. Pero regresando al tema de inversiones, Robert Kiyosaki es alguien que yo recomiendo siempre leer su libro Una Biblia, Padre Rico, Padre Pobre, que puede dar algunas ideas de cosas con las cuales puedes guiar o pautas para tomar decisiones a la hora de invertir. y del libro de Donald Trump de los 50 mejores consejos de bienes raíces que he recibido yo tomé 5 que quiero compartir ahora con ustedes pero de los 5 lamentablemente hay creo que 2 o 3 que no vamos a poder hablar mucho en Venezuela porque no son muy aplicables pero los mejores 5 consejos de bienes raíces que he recibido son primero participar en el negocio comercial y hoy pudiera hablarte que participar en el negocio comercial como inversionista es meterte al negocio de distribución el negocio puerta a puerta el negocio de importación es un negocio súper rentable y de pronto todo lo que tenga que ver inmobiliario alrededor de este segmento de negocio puede ser atractivo y también como ya lo mencioné antes el tema de los bodegones y de los lugares donde se están distribuyendo estos productos importados el segundo mejor consejo es compra lo mejor siempre lo mejor ahora vamos a ver de eso lo tercero es que diversifiques y no pongas todos los huevos en la misma canasta es importante que si tienes todo el patrimonio en Venezuela de pronto evalúes diversificar el riesgo y colocar algo afuera si tienes patrimonio si tienes productos financieros varía en las inversiones de tus productos financieros pero siempre con el concepto de diversificar el riesgo y la utilidad el cuarto mejor consejo es adquirir activos y no pasivos y Robert Kiyosaki dice que la gente rica compra activos y la clase media y los pobres compran pasivos porque creen creyendo que son activos entonces creemos que comprándonos un televisor de última tecnología o un teléfono de última tecnología tenemos un activo y Robert Kiyosaki nos da por la cabeza y nos dice que no que eso no es así que eso es un pasivo y que realmente lo que funciona para hacer patrimonio es comprar activos comprar inmuebles que nos coloquen dinero en el bolsillo mensualmente y no que nos quiten dinero del bolsillo todos los meses y por último apalánquese el apalancamiento es uno de los principios claves para cualquier inversión en cualquier parte del mundo en Venezuela ahora tenemos la dificultad que no hay un sistema bancario que nos permita apalancarnos en moneda fuerte esperamos que con todo esto que está ocurriendo haya se abran algunas puertas he escuchado he leído algunos estudios algunos análisis que están haciendo para implantar posibilidades de crédito en moneda fuerte pero mientras que eso no ocurra en Venezuela no es una posibilidad apalancarse en el dinero bancario para poder reinvertir y construir un patrimonio importante entonces de todo esto yo me quedaría con solamente dos de los consejos compre lo mejor y adquiera activos y no pasivos y cuando hablo de compre lo mejor hablo de que compras comprar lo mejor en este momento sobre todo país es entender que comprar lo mejor siempre se va a revalorizar o va a perder menor valor que el resto de las cosas lo que hoy me parece caro quizás mañana tiene mejor valor y los criterios para comprar lo mejor siempre tienen que ver con el mercado la ubicación location location que es clave para cualquier inmobiliario en el mundo quién construyó cuáles son los antecedentes o el urbanismo y las características del urbanismo donde estoy invirtiendo y el tipo de unidad curiosamente todos los apartamentos de lujo que están en edificios que tienen plantas 100% y pozos no han perdido tanto el valor no voy a atreverme a decir que se están revalorizando pero aunque sí conozco de ejemplos donde un edificio estaba valorado un apartamento de un edificio estaba valorado en un monto y una vez que le colocaron planta 100% y pozo pues aumentó su valor el tema de invertir en propiedades que reúnan las condiciones como seguridad planta 100% y pozo hace que nuestros inmuebles tengan mayor retención de su valor en el tiempo y quizás podamos especular en que puedan aumentar un poco de precio entonces recuerda siempre eso comprar lo mejor comprar siempre lo mejor porque lo mejor al principio parece caro pero en el largo plazo siempre mantiene tu patrimonio más a salvo entonces ya para cerrar quiero pues darle las gracias por esta presentación resumiendoles los cinco retos del inversor venezolano el primer el primer reto es debo comprar si debo comprar o debo vender o debo invertir alquilar o invertir en otros mercados espero haber sido pues bastante claro con nuestra posición como marca frente a esta a estas interrogantes que tienen todos los inversionistas venezolanos y no quiero despedirme sin antes agradecer a todos ustedes por participar en la Expo Inmueble Venezuela agradecer a la Cámara Inmobiliaria de Venezuela Francisco a todo lo que se está haciendo y por supuesto invitarlos a que me sigan en las redes sociales arroba Johnny Piso Mamo en nombre pues de de nuestra marca en nombre de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela en nombre de los organizadores de Expo Inmueble Venezuela quiero darles las gracias y quiero incentivar motivarlos estimularlos a que sigamos creyendo e invirtiendo en nuestro país un fuerte abrazo cariños